Es más, me atrevo a decir una cosa, hacer feliz a un hombre a una mujer es la cosa más fácil del mundo. Yo les echo una mano. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Comenzamos con la mujer. Hacer feliz a una mujer es fácil. Mira, solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecobstetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso. Atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionante y muy solvente. Sencillísimo. No ser celoso, pero tampoco desinteresado. Llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, de boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente, el cumplir al pie de la letra todas estas indicaciones no garantiza al 100% la felicidad de ella. Porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo, hay que amarlas, ¿no? Hay que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Hacer feliz a un hombre es fácil. Solo se necesita intimidad y comida. ¿Para qué quieres más? Señoras, los hombres son una ganga, están en oferta, en barata. ¿No te has dado cuenta? Pues bueno, mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, ni me lo dice, ni me lo demuestra. Si me quieres, dímelo. Con tus actitudes y con tus palabras. Señoras, señores, señoras, ámense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón. Porque amar es la manera más intensa de vivir. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.